Impresionante, ahora, 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 tiene que llamar a su, si tiene, eh, prefecta, si tiene, si tiene psicólogo, y decirle, vamos, quiero charlar con vos, y tiene que trabajar, tiene que trabajar, en no sacarse más, no, no sacarse más, no tiene, no tiene que, miren, en Boca, ahora, no va a tener margen, no va a tener margen para estar fuera de la cancha, ¿por qué? Primero que Boca necesite adentro, porque estando adentro y estando bien es el mejor, es fuera, le está dando la oportunidad, el técnico en la conferencia de prensa otro día le tiró para adelante, no sé si es fácil volver, Boca va a declarar, nos viene bien, hacía falta, estás loco, estás loco, debes decir, a ver, debes decir, ¿por qué llega? ¿por qué me quieren limpiar? ¿por qué están? ¿por cuál es el problema? No, no lo quieren ni limpiar, el problema es, creo yo, estando bien es el mejor, pero que ha estado mucho fuera de la cancha. ¿Por qué? 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 por estas expulsiones. Entonces, a mí me parece que esto le va a servir, me parece que aquí esa es la competencia de la que estábamos hablando. Si no reacciona, se tiene que ir, y además es una cosa... A ver, seguramente Vázquez se debe pensar, y entonces cuando juego yo, si viene otro me va... Bueno, pues es Boca, en un puesto... ¿En un puesto... El River Beltrán piensa cuando va a jugar también, porque tiene que tener un grantero adelante. Y Vázquez está con problemas físicos. Yo voy también a una cuestión con líder muy positivo, porque es un juego muy valioso. Pero además, algo más abarcativo que es de Boca. Para mí, puedo estar equivocado, si con tanta competencia y apuntando a objetivos Copa Libertadores, porque después viene, no me vengan con el pipipi, campeonato, el objetivo es la Copa Libertadores. El pipipipi está todo bien, pero yo entiendo que el objetivo es la Copa Libertadores. Necesita un golpe más, un golpe de efecto. ¿Pero qué es? Sí, necesito ver en quién, ¿no? Pero entiendo, retención, su mala plantel. A ver, ¿tienes? ¿Vos viste el plantel de River? Yo entiendo, espera, mirá que entiendo que está bien que Boca vaya por un camino de modestia. No tiene nada que ver comparar los planteles. Sí, tiene que ver, ¿qué van a comparar Boca y River? ¿Cuántos jugadores como Ceballos sacó ahora que tiene River hoy? ¡Punto para Boca! Y así es, gente, como lo acaban de ver, se acaba de confirmar el día de hoy de forma inesperada que Boca Juniors, el equipo argentino, quiere a Cristian Cueva. Gente, como lo están escuchando, pese a su lesión actual en Alianza y que encima en Perú no está jugando de la mejor manera por la liga peruana en Alianza Lima, esto no le importa al equipo argentino, ya que según lo mencionaron en vivo, el ESPN, gente, en una transmisión en vivo para este club argentino, es un jugador con gran talento y que aún puede recuperarse y Boca quiere hacer esto, quiere llevarse a Cristian Cueva teniendo en cuenta que lo pueden llevar con una opción de préstamo muy barato ya que actualmente no está haciendo muchas cosas buenas en Perú. Teniendo en cuenta esto, quieren llevarlo a Boca para que en Argentina pueda recuperarse de la mejor manera y una vez que el peruano vuelva a su nivel ya podría jugar en Boca o tranquilamente podría ser prestado después a otro equipo, pero de esta forma Boca ganaría mucho dinero ya que según ellos lo mencionan, Boca aún puede recuperar a Cristian Cueva. Gente, esta es una noticia de último minuto, dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Cabe destacar que Boca enfrentará la final de la Copa Libertadores con Luis Advínculo en el equipo y están pensando en llevarse a Cristian Cueva, teniendo en cuenta que esto sería una gran noticia también para la selección peruana pensando en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.